¡Sale! ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡Listo! ¡Sale! ¡Sale! ¡Háganse para allá ustedes! ¡Háganse para allá! ¡No, no, no! ¡Háganse para allá! ¡Háganse para allá! ¡Háganse para allá! ¡Háganse para allá! ¡Métense! ¡Métense! ¡Parece que las niñas son mejores! ¡No, no, no! ¡Aquí se ve que las niñas! ¡A ver, sacudito! ¡Déjalos ahí! ¡Déjalos ahí! ¡Séptate! ¡No te juegas tú! ¡Séptate! ¡Séptate! ¡No! ¡Tiéndete! ¡Síéntate! ¡Séptate! ¡A tiénete! ¡Vámonos ahí! ¡Déjalos ahí! ¡Séptate! ¡Sí,énete! ¡Sí,énete! ¡Yes,aime! ¡La mañana, escándome! ¡Séptate! ¡Ya agarró las niñas! ¡Ya agarró las niñas! ¡Ya agarró las niñas! ¡Ya agarró la initiatives! ¡Aviene! ¡Arriba de enfermos! ¡More! ¡Bravo!